Seguramente ustedes estaban buscando a Sanyong y yo también Pues sucede que Sanyong ahora se llama KG Mobility y regresa al país O bueno, le da un cambio de imagen Vamos a ver qué sucede, un poco de historia además de Sanyong en nuestro país Y todo lo que ha venido pasando a lo largo de su historia Sanyong Y además su actualidad, porque presenta inclusive un nuevo SUV en nuestro país Vamos a ver todas las novedades y además las características y el precio del nuevo SUV Que trae KG Mobility o Sanyong como se lo conocía antes Vamos a verlo Sanyong Motor Company es un fabricante de automóviles con su matriz en Corea del Sur Que fue fundada en 1954 Y al inicio era una empresa que se dedicaba a la fabricación de camiones Durante la crisis económica asiática para finales de la década de los 90 Sanyong pasó a formar parte de Daiwo Pero en 2009 se declaró un bancarrota Y fue adquirida en totalidad por Maginda Y no fue sino hasta 2021 Donde la marca le dio un giro total a su logo, nombre e imagen Pasando a llamarse KG Mobility Desde ahí la marca ha tratado de establecerse en todos los mercados Sobre todo en Latinoamérica Una muestra de ello fue la presentación de la marca bajo este nuevo nombre En Colombia el año pasado Ahora es el turno de Ecuador La marca oficialmente se presenta como KG Mobility en el país Y va a tratar, al menos, de llegar a la mitad de popularidad que tuvo en el país A principios de la década de los 2000 Pero es muy difícil Dado que los precios que presenta la marca no son nada competitivos Uno de los nuevos modelos en arribar en esta nueva era de la marca Es el nuevo Sanyong Torres Presentando el clásico motor 1.5 litros turbo GDI Capaz de generar una potencia de 120 HP y 280 Nm de torque Pero su precio supera los 40 mil dólares dependiendo de la versión Y es que parece que aunque Sanyong renovó su nombre y logo Pareciera que tiene los mismos precios Poco competitivos y diseño poco atractivos o actualizados Por lo que su futuro en Ecuador no pinta nada bien de momento Y será todo un reto que vuelva a tener la popularidad que tuvo años atrás en el país Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallas.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Vales Esto como siempre es tu Fallas Mis amigos y nos vemos en un siguiente video Bye Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!